Deja decirte que te amo, tú me antojo y también te necesito que me estoy muriendo Al cielo, con esos ojitos mi valor anhelo, yo no entiendo cómo todo sucede Haber encontrado lo que había soñado más perfecto de ser Hoy no me voy a sentir más por los minutos, cada segundo cuenta con un signo si no estás conmigo Ella es tan hermosa, ella es tan fácil de amar, ella es su única tan especial Que no quiero apartarme un momento de ti, porque yo seré la beca de mi amor Hoy no me voy a sentir más por los minutos, cada segundo cuenta con un signo si no estás conmigo Yo no me voy a sentir más por los minutos, cada segundo cuenta con un signo si no estás conmigo Y claro, porque tú eres la razón de mi existencia Para Clarisa Apuenen la carrera y los sueños de este loco, como siempre se los digo y se los sigo diciendo Aunque no sea tan constante, ¿verdad? Pero aquí estamos y seguimos haciendo música de corazón para ustedes Y con todo el amor, pronto nos vemos